Información de última hora, ojo, tome sus precauciones. Hace unos minutos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que hoy habrá una manifestación entre las 2 y las 4 de la tarde en la Terminal 2. Esto, bueno, pues usted se lo imaginará, provocará problemas viales que podrían afectar la llegada de los pasajeros. El aeropuerto recordó que los usuarios pueden trasladarse desde la Terminal 1 a través del aerotren. Tome sus precauciones. Salga temprano. Salga temprano.